Desde la zona alterada, Matamoros, Tamaulipas Motivación, rap militar Os estudio Yo fui a donde nadie 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 más quería ir Yo fui a donde nadie más quería combatir A pasar por hambre, sediento hasta morir Sangre y sudor derramando, no me pienso rendir Yo fui a donde nadie más quería ir Yo fui a donde nadie más quería combatir A pasar por hambre, sediento hasta morir Sangre y sudor derramando, no me pienso rendir Por supuesto que me gané mi puesto Nadie dijo que era fácil pasar por este proceso Y si no tienen los huevos, ven aquí yo te presto Se necesita esfuerzo, un sacrificio completo Mentalizado en ganar, no me vengan a apacar Yo tuve el sueño de guerra y ahora soy un militar La gente me dijo que nunca iba a lograr nada Y cuando me ven pasar, agachan la cabeza Ya, ya Vengo diciendo he cumplido mi sueño Buscándome en el lo valiente guerrero No les tengo miedo, disparo certero Soy todoterreno y en progreso me encuentro Los mandaré al concreto Valeros son refuegos y se habla de enfrentamientos Yo por eso demuestro esto y echo para esto Mi cuerpo ya ni lo siento Pero en mente estoy despierto La mente domina el cuerpo, mi físico al 100% Por climas cálidos, húmedos y entre desiertos Me he rifado al millón, de advertencia lo dejo Que los sueños se logran si te aferras a ellos Que los sueños se logran si te aferras a ellos No es malo tener miedo, lo malo es vivir con miedo Yo fui a donde nadie más quería ir Yo fui a donde nadie más quería combatir A pasar por hambre sediento hasta morir Sangre y sudor derramando no me pienso reír Yo fui a donde nadie más quería ir Yo fui a donde nadie más quería combatir A pasar por hambre sediento hasta morir Sangre y sudor derramando no me pienso reír El camino no es fácil y lo fácil no es mi estilo Voy por la victoria eterna y el dolor que sea testigo De niño anhelo este sueño y sin temor voy a obtenerlo Me promete a mí mismo cumplirlo y no me detengo No por nada he llegado, desde abajo he levantado Esas alas como el águila de mi bandera alzando Honores, valores y un sacrificio enorme Y pensar que de niño se burlaron y ahora se esconden Pueden pensar que nada han logrado Critican mucho y no me han tumbado Siempre los callo, yo nunca fallo No es por halago, todo lo contrario Siguiendo la orden estoy acatando Pixelado, adiestrado, listo y firme para mi comando Siempre leales con mis hermanos Sueno letal como un animal No me van a parar jamás La vida me ha enseñado que los sueños se logran si eres capaz Busco la firmeza, lealtad con mi nación Lo que llevo de estigma dentro de mi corazón Y ahí quedó Es el doble guan Oso Estudio 2017 Y que siga el flow letal Y que siga el flow letal